... Nos complace decirle a nuestros ciudadanos de que la zona wifi de Bucaramanga, la 54 zona wifi, en el año 2019 siguen prestando un servicio gratuito a todos nuestros ciudadanos. Todos sabemos de que hemos construido un corredor digital, una autopista digital conformada por 54 zonas wifi, que son los parques de la ciudad, las plajas de mercado y todo nuestro paseo del comercio. Estas zonas wifi, además de ser un espacio de encuentro de la comunidad, un espacio de entretenimiento, son zonas de oportunidades para los ciudadanos, porque con esta zona lo que pretende el gobierno es conectar a los ciudadanos con el gobierno y de esta forma que los ciudadanos también se conecten con el mundo, en pro de nuevas oportunidades, porque es una forma de que la gente también pueda promover, pueda estar conectado con todos los, en el caso de los progresos de servicios, que puedan prestar sus servicios a través de esa autopista. Mensualmente se estaban registrando casi 500 mil personas y esas 500 mil personas entraban casi 3 millones de veces al servicio de internet. Es importante que los padres de familia aprovechen el portafolio de los servicios y de los cursos que editamos en los puntos bi-digital para que conozcan ellos de la forma responsable y adecuada de cómo se usa el internet. Entonces también nosotros, además de que les damos esa autopista, esa oportunidad a los ciudadanos, también les estamos dando la oportunidad de que conozcan cómo ellos pueden velar y promover el uso adecuado y responsable del internet, tanto por parte de ellos como por parte de sus hijos.